La policía me lo dijo. Kenan contrató a esos malditos. Alimentamos a un asesino en nuestra casa. Kenan quería matar a mi amado hijo. Espera, tía, cálmate, por favor. No puedo creer esto. Kenan fue quien lo hizo bajar. Búsquese, maldito, que sufra hasta morir. El que quiso matar a mi hijo no merece estar vivo. Por supuesto, tía, tranquila. ¿Lo atraparon? Sí, lo atraparon. Gracias a Dios. Espero que reciba lo que merece. Estaba a punto de golpearlo, pero justo llegó la policía. Espera, espera. ¿Qué pasó? ¿A quién atraparon? A Kenan. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué estaba escapando de la policía? Kumus. Él pidió que lo apuñalaran. ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? Atraparon a los hombres que apuñalaron a Mehmet. En el interrogatorio dijeron que los mandó Kenan. ¿Tú lo sabías entonces? Ay, cariño, lo sabía. Onur me pidió que no te lo contara. Ya estabas demasiado abrumada. Sí, pero estás seguro. No puede ser, Onur. ¿Por qué haría algo así? Estoy muy seguro, Kumus. Ay, Dios, ayúdanos. Sí, señor Oigar. Así que lo confesó. Gracias a Dios. Está bien, gracias. No puedo hablar ahora, le llamo luego. Ya lo confesó. ¿Por qué hizo algo así? Nosotros lo recibimos como si fuera parte de la familia. ¿Por qué? ¿Qué le hicimos? Dijo que estaba furioso porque lo echaron de la mansión. Pero debe ser una mentira. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso sabes algo más? No, eso es lo que me dijo el señor Oigar, pero no sé nada más. Ya nos contarán detalles. Quiero que destruyas a toda esa familia. A Kenan, me lo útil, ruba, los quiero muertos. Así que ya se enteró. Fue la policía a la casa. Estaban buscando a Kenan, por eso lo supe. Encuentra a esos infelices y entrégalos a la policía. Espera, no. Primero tráemelos. Les sacaré los ojos a esos malnacidos. Está bien, pero cálmese. Venga, siéntese. Mamá, la policía ya atrapó a Kenan. Si llega a salir libre, lo mataré con mis propias manos. Trató de matar a mi hijo. Lo dejó en la oscuridad. Si te vengas, serías igual que él. Solo... Solo Dios puede darle el castigo que se merece, ese maldito. Eso espero. Eso espero. Si pudiera ver de nuevo a ese hombre, le daría una lección que no olvidaría jamás.